Un mantra que atrae prosperidad. Mucho se habla del dinero, de la necesidad del dinero. ¿Sabían que cuando caemos en esa trampa de sufrir, de necesitar el dinero, es cuando más lo alejamos? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes necesidad, tienes sufrimiento, tienes dolor, tienes esa sensación de escasez que nunca va a llegar el dinero. ¿Y qué pasa? Que cuando llegue el dinero, ese mismo dinero va a crear las condiciones para que se gaste, ya sea para enfermedad, para problemas que se presenten, se te va y lo gasta de una manera que tú sientes que no te rinde. Y es por esa sensación que tienes que el dinero no te alcanza. Vamos a dejar de sufrir por el dinero. El dinero es espiritual. Pero muchas personas dicen, Jackie, ¿cómo es que el dinero es espiritual si lo espiritual es divino, si lo espiritual es de Dios? ¿Y quién te dijo a ti que el dinero no es de Dios? Claro que sí. El dinero es de Dios. El problema son los hombres, la avaricia, la codicia, esa manera de pensar que el dinero hay que atraparlo, porque si no lo atrapo, otro se lo va a llevar. El dinero es una energía de intercambio que se utiliza para comprar, para comprar las cosas que tú necesitas. Hay muchas personas que dicen, el dinero es malo. El dinero, señores, el dinero no es malo. Malo son los seres humanos que utilizan el dinero de una manera avariciosa. Al contrario, el dinero es divino. El dinero es tan bueno que cuando tú compras lo que necesitas para tu familia, tus hijos, tú te sientes feliz. El dinero da felicidad. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que el dinero hay que amarlo y hacerte amar por esa energía. Cuando la energía del dinero te ama, seguro nunca te va a faltar. Vas a tener ese dinero en tu cartera y siempre te vas a rendir. Vamos a unirnos todos con la energía sanadora del dinero. Vamos a sanar falsas creencias, limitaciones. Ese linaje familiar que siempre dijo, el dinero es malo, el dinero es avaricia, el dinero es maligno. No, vamos a sanar esos pensamientos negativos y vamos a sacarlo de la mente, porque es el problema más grande que existe ahora mismo. El dolor por la escasez, pero detrás de todo ese dolor está la falta del dinero. Y vamos todos, todos, de una manera amorosa a bendecir la energía del dinero y dejar de estar pensando que el dinero es malo o no. El dinero no es malo. Son los seres humanos que no entienden que el dinero es de todos, no de unos cuantos. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia. Que el dinero llegue a tu vida ocho veces ocho. Que el dinero te bendiga a ti y a todas tus generaciones. Porque recuerda que el dolor que tú dejas en tus hijos con esa energía de casé, lo van a heredar tus nietos, tus nietos y todas sus descendencias. Desde este momento, tú que eres madre, que eres padre, empieza a sanar la niña del dinero, diciéndole a tus hijos, el dinero es de Dios y de todos. El dinero es una bendición. El dinero no debe atraparse como algo que no debe salir. No, dale libertad. Recuerda que cuando tú tienes algo, un amor, una persona, una pareja, y tú lo quieres acorralar, y tú lo quieres encerrar en una cajita de cristal, se va y no quiere volver. Así pasa con la energía del dinero. En este espacio holístico, en este espacio espiritual, este espacio de amor, queremos que todos juntos sanemos la energía del dinero, repitiendo siempre, el dinero es de Dios y alcanza para todos. El dinero es de Dios y alcanza para todos. Oh, na'amachivaya. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, y sobre todo, de mucha sabiduría, para que tomes las mejores decisiones y aprendas a invertir, aprendas a utilizar tu dinero inteligentemente. Oh, na'amachivaya. Jari ontazam, mis hermanos infinitos. Turga turga.